Con la claridad y transparencia que caracteriza nuestro Gobierno, daremos explicaciones las veces que sean necesarias para que la ciudadanía tenga la plena certeza de que el trabajo que se realiza en la construcción de la Ruta 257, que conectará con la Terminal de Contenedores de Moín, se ha hecho en el marco de defensa de los intereses nacionales, con honestidad y esfuerzo. Por eso reitero, el Gobierno siempre ha trabajado con la meta de habilitar la obra en el plazo y aprovechar el descuento proyectado de mil millones de dólares para los 30 años de la concesión. El objetivo primordial es el interés general sobre los intereses particulares. El Gobierno recibió este proyecto en el año 2014 con una carretera provisional que tenía un punto final para conectar el moderno vivaducto que construimos con las obras que realiza la empresa concesionaria. Las coordenadas finales de terminación eran diferentes al punto definitivo de conexión. El punto de terminación tenía permisos ambientales. El punto definitivo estaba dentro del área concesionada a APM. Desde entonces, el Gobierno ha hecho todo lo posible en el marco de la legalidad para resolver este problema heredado por la Administración pasada. Aquí lo más importante ha sido no afectar el plazo de entrega, para que el país no tenga afectación alguna. El Gobierno se vio en obligación de sacar una licitación con un punto de conexión provisional porque era el que tenía los permisos y estaba apegado a la legalidad. Además, la empresa concesionaria APM Terminals inicialmente advirtió que no aceptaba ninguna solución que invadiera su área de concesión. Posteriormente, una vez que APM cedió parte de los terrenos concesionados y se firmara un convenio entre el CNC, CONAVI y APM, la habilitación ambiental para realizar la conexión definitiva se consolidó en febrero del año 2017. Si nos hubiéramos esperado hasta obtener esos permisos para sacar la licitación, hubiera sido imposible cumplir con el plazo y se hubiera perdido el descuento proyectado de los mil millones para los 30 años de la concesión. De no haber actuado de manera diligente, transparente y con la mira puesta en la solución, las críticas al Gobierno serían por esta razón. Las obras de este, que será el viaducto más moderno de Costa Rica, avanzan en tiempo. Es una infraestructura vial de 2.1 kilómetros con una primera sección a nivel y luego se eleva a 6 metros de altura, que incluye 450 pilotes. Tendrá cuatro carriles, asfaltado, señalización, aceras, ciclovías y pasos para la protección de la fauna. Se trabajan a colocación de pilotes, cimentaciones, columnas para el viaducto y se realizan trabajos de excavación y relleno para que esté terminada poder seguir defendiendo los intereses nacionales sobre los intereses particulares.